Estamos en Visual Studio Code y en el momento en que nosotros lo instalamos podemos instalar distintos plugins que vamos a usar en el desarrollo de nuestras aplicaciones. Una cosa que muchos no saben es que nosotros podemos guardar esta configuración en la nube de forma tal de que si nosotros estamos acá en Accounts y estamos logueados en GitHub nosotros podemos ir acá a File, Preference y acá tenemos una opción abajo de todo que dice Settings Syncs is on. Entonces de esta forma todas configuraciones que haya hecho no solamente de plugins que he instalado sino de tema de iconos, tema del editor mismo o la tipografía que he utilizado en la aplicación se va a guardar toda esa configuración en la nube. Entonces cuando yo instale nuevamente mi Visual Studio Code en otra computadora primero loguearme en mi cuenta de GitHub después ir a Preferencias y sincronizar los Settings vía online. Una vez que lo hago toda la configuración se me pasa automáticamente a la nueva instalación. Además si yo voy a GitHub y yo voy a cualquier repositorio vamos a ir acá a cualquier repositorio vamos a ir al de recursos Django y si yo voy acá a la solapa Code y voy tengo la solapa local y tengo la solapa Codespace. Entonces yo puedo crear acá un Codespace en Main. Acá me aprecio un botón. Hago clic acá y me abre el Visual Studio Code. ¿Y qué Visual Studio Code me va a abrir? Me va a abrir nada menos que el mismo que está configurado en mi aplicación local. Vean que el tema que yo tengo en esta aplicación local coincide con la configuración que yo tengo definida acá. Vean cómo se van agregando de a poco todos los plugins que yo tengo cargados. Entonces yo ahora entro a cualquier archivo. Acá se están empezando a cargar todos los plugins que tengo cargados acá en mi versión de escritorio. Acá vean que hay una extensión que se llama Beautify que ya está deprecada es decir que ya no está vigente. Entonces yo puedo ir al plugin y desmarcarlo para que no se sincronice. Entonces ahora lo puedo desinstalar. Recargo los plugins de mi aplicación local y desapareció el Beautify de mi instalación local. Si ahora yo voy acá a mi aplicación en la red. Veo que me sigue apareciendo acá y la voy a desinstalar. Recargo. Se vuelve a recargar el Visual Studio Code. Vamos a ver si hay algún otro plugin que está deprecado. No, ya están todos. Voy de nuevo a mi página web en GitHub y vemos que ya no está ese plugin. Y están todos los mismos que tengo instalados acá. Si yo veo que tengo instalados 38 plugins y yo voy acá y tengo 39. Hay uno más que tengo por acá que no está instalado. Este lo vamos a desinstalar que es los Visual Studio Code ICOMS. Ahí tenemos 38 pero acá tengo 38. Este Visual Studio Code lo desinstalamos. Así que de esa manera nosotros podemos guardar nuestra configuración que tenemos instalada en nuestra PC. Como nosotros seteamos nuestro Visual Studio Code a nuestro placer y poder conservar esa configuración para posteriormente si tenemos que instalar Visual Studio Code en nuestra computadora directamente podemos traer toda esa configuración a una nueva instalación. Espero que les haya sido útil este comentario que realmente es muy útil para nuestra vida como desarrolladores. Un saludo.